¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión, un video súper rápido de cómo obtener, pues, a la usita de Fortnite. No sé si se ve, igualmente yo les pongo gameplay a mi costado para que ustedes puedan ver y más o menos se ilustren a lo que les estoy diciendo. También vamos a hablar del posible futuro evento de lo que sería Battle Breakers con Fortnite, ya que, pues, Epic desarrolló los dos juegos. Y, pues, más importante aún, no olviden apoyarme como creador RalkaDL. Si tú no tienes la aplicación y quieres jugarla o te llama la atención, ya sé que en las tiendas de Android e iOS todavía no aparece, solamente está disponible para PC. Bueno, yo te dejo el APK en un enlace directo en Mega en el primer comentario. Si tú eres usuario de iOS, simplemente con buscar Battle Breakers en Google te va a aparecer el link para que lo puedas descargar a través de la Apple Store. En este caso, todavía si tú buscas, no te va a aparecer, pero si lo buscas a través de Google ya vas a poder descargar la aplicación. Ahora sí, chicos, basta de bla, 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 que ya me extendí un poquito. No olviden apoyarme como creador cuando descarguen la aplicación y demás. ¿Cómo vas a obtener a la osita? Hay tres métodos que son los que yo más o menos he checado. Yo me fui por el gratuito, que es el último método que les voy a comentar. Pero bueno, vamos por el primero. El primero sería a través del pase de batalla. Si nosotros hacemos las misiones de pase de batalla en el nivel 5, nos van a dar 5,000 tickets que son los necesarios para poder adquirir a lo que sería la osita. Algo que, bueno, yo no le he invertido dinero al juego todavía. Está que sí me gusta mucho, pero no lo siento necesario. Posteriormente sería, pues, obviamente comprando directamente muchísimos cristales. Necesitamos 5,000 cristales para nosotros comprar cofrecitos y de esta manera ir obteniendo lo que serían los tickets. Es muy fácil y sencillo. Y la manera que yo utilicé es simplemente jugando, pues, la aplicación, el juego. ¿A qué voy con esto? A que esos 5,000 cristales sí me costaron, pero yo los obtuve a través de hacer los retos, a través de pasar los niveles y sucesivamente. Ya sé que cada nivel hay unos que dan 20, pero hay unos retos en específico. Por ejemplo, cuando conquistamos zonas que nos van a estar dando 200 cristales. ¿A qué voy con esto? A que primeramente derrotamos, digamos, al jefe de la zona y posteriormente nos va a aparecer un mensajito de conquistar o reclamar zona. De esta manera vamos a poder obtener lo que sería, pues, 200 cristales por cada vez que hacemos un solo nivel. Y estos son muchísimos de los niveles, aparte de los niveles normales que vamos a ir cruzando. De esta manera yo junté los 5,000 cristales que realmente no se me hizo pesado. Fue cuestión de dos horas de estar jugando y, de hecho, ni siquiera le estaba prestando tanta atención. Yo estaba jugando Call of Duty en el PlayStation y, pues, en lo que se iban haciendo mis misiones, yo estaba jugando COD. Entonces, la manera es muy fácil y sencilla, pero sí hay que ir a la tienda a comprar lo que serían, pues, las ofertas que van apareciendo. En primera instancia nos va a aparecer una que es de 500 cristales. Esta nos da 500 tickets cada vez que lo compramos. Después nos van a aparecer lo que serían otras ofertas, que sería de 1,500 cristales, que obviamente nos van a dar 1,500 ticketsitos. Pero no solamente nos dan eso, también nos dan muchísimos objetos que vamos a necesitar para nuestros personajes. Y hay que ser honesto, el juego no es que realmente nos pida la utilización de cristales para más nada. Yo estuve buscando, dije, bueno, ¿para qué necesito cristales? ¿En qué más los puedo emplear? ¿Qué es lo que pasa acá? Y realmente no, el juego, como es nuevo, todavía no nos, digamos que no nos pide o no nos exige de ninguna forma utilizar cristales. Entonces, estarlos juntando para obtener a la osita, pues, no causa ningún tipo de problema y apuro. Realmente, las misiones que les digo, hay muchísimas de 100, 200 cristales de tajo, aparte que nos van a estar dando prepensas extras y variadas. Entonces, es muy sencillo obtenerla. Ahora bien, vamos a lo que sería, pues, la skin que se supone va a haber un evento futuro. Acá les cuento que posiblemente esto no se haga o sí se haga. Esto, pues, Epic un día va a sacar a eso y al día siguiente no saca Batman en la tienda. Entonces, no hay que confiarnos muchísimo de lo que ocurre acá. Aunque es cierto que ellos quieren impulsar muchísimo lo que sería este tipo de videojuego, ya que un grupo de desarrolladores de Epic Games son los que lo hicieron. Entonces, si ustedes están viendo cada vez más comerciales y demás, es por esta razón, porque ellos quieren impulsarlo. Pero obviamente no pueden sacar un evento cuando el juego no está disponible, pues, en todas las tiendas de momento. Entonces, en lo que se va, digamos que ampliando el mercado y va a estar accesible para todo mundo, pues, este evento todavía queda figurativo. Ellos que nos dijeron que la skin esta que yo les estoy mostrando en pantalla es más o menos la que iba a ser la que nos iban a dar simplemente por jugar la aplicación. Ese es el chiste, o sea, no nos pedía comprar, no nos pedía hacer absolutamente nada. Simplemente nos pide jugar la aplicación para obtener cualquiera de estas dos skins que yo les estoy mostrando. Realmente, la amarilla es la que a mí me gusta. No sé cómo llamarla, pero bueno, esa es la que a mí me gusta más. Pero también la azul está en, digamos, que veremos. De hecho, por eso muchos de los personajes tienen la encuesta de cuál es el que más te convence. Pero bueno, más o menos eso es lo que se anda rumoreando acerca de este título y acerca de cómo va a ser su crossover con Fortnite. Aparte, puede ser que más skins de Fortnite salgan en lo que sería el título. Ya saben, de manera, pues, prácticamente gratuita para poderlas obtener. Entonces, resumiendo, chicos, para obtener a la osita simplemente vayan haciendo las misiones. Junten sus cristalitos, cómprense los cofres de 500. Cuando salga la oferta de 1500, comprensela. Y de esta manera, sin que se den cuenta y jugando solamente, van a poder obtener lo que sería la osita de Fortnite. Y lo que sería el evento de Fortnite, pues, está todavía más o menos en veremos. Porque todavía no está confirmado, pero sí está dicho por parte de Epic que se va a hacer o se planea hacer un evento a través de Fortnite y Battle Breakers. En este caso, pues, creo que no hay mucho más que agregar. No olviden apoyarme como creador, suscribirse si no están suscritos. Ya saben, denle mano arriba al video, déjenme sus comentarios. Nos vemos para la Prox.